Hoy profundizaremos en el significado y la interpretación de la combinación de las cartas 5 de bastos y 4 de espadas. El 5 de bastos representa conflictos y competencia, mientras que el 4 de espadas simboliza la necesidad de descanso y recuperación. El 5 de bastos es una carta que representa luchas internas, conflictos y competencia. Puede indicar desafíos y obstáculos que se presentan en el camino, pero también sugiere un impulso para superarlos. Es importante mantener la calma y la compostura en situaciones conflictivas para encontrar soluciones pacíficas y equitativas. El 4 de espadas es una carta que simboliza la necesidad de descanso y recuperación. Puede señalar la importancia de tomarse un tiempo para reflexionar, meditar o simplemente descansar. Es un recordatorio de que a veces es necesario retirarse momentáneamente del mundo exterior para recargar energías y encontrar la claridad mental. La combinación de estas dos cartas sugiere que es posible que estés lidiando con conflictos internos que te están agotando. Puede ser un momento de pausa y reflexión, donde necesitas tomarte un tiempo para descansar y recuperarte emocionalmente. En el ámbito amoroso, puede indicar tensiones y conflictos en la relación que requieren ser abordados con calma y comprensión. En el ámbito profesional, puede señalar rivalidades y competencias que necesitan ser manejadas con prudencia y estrategia. En resumen, la combinación de las cartas 5 de bastos y 4 de espadas resalta la importancia de encontrar la paz interior y la claridad mental en medio de los conflictos y desafíos. Es un recordatorio de la necesidad de descanso y recuperación para superar las luchas internas y externas. Gracias por mirar.